En estos 13 años de noviembre, ustedes han vivido y han caminado diferentes momentos en eso. Con tu amor cambiaste mi vida entera. Yo, Alexis, te recibo a ti, Florencia, como esposa. Algunos que guardan en el corazón porque fueron lindos, otros que no dejan de educar pero fueron los difíciles, pero a pesar de ello se siguió caminando. Con tu incompletación. Yo, Florencia, te recibo a ti, Alexis, como esposo. No tengan miedo a esperar al otro. A esperar sus ritmos, sus tiempos, a esperar sus despacios, a esperar el momento adecuado. Yo creo que es la clave para los dos. Todo lo que busco está en vos. Los dos son muy parecidos y a la vez son muy diferentes. Tienen cosas que los hacen muy tal para cual. Prometo hacerte feliz todos los días. Y a la vez tienen cosas que los hacen muy originales. Respétenselas. Casarse no es anular la libertad. Casarse es planificar. Porque me convertís en un mejor hombre. Porque te amo así tal cual sos. Te amo. Lo que ustedes tienen que tener siempre presente es esto que están ahora. Así, empezando este camino. Porque así lo soñamos. Juntos siempre. La Iglesia de Fátima de la Ciencia. Colectivo.